Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano nacional. Mediante la resolución 69 emitida por el Ministerio de Salud Pública este lunes, se dispone que las personas mayores de 18 años deberán presentar su tarjeta o certificado de vacunación en los mismos términos del artículo 3º de la resolución número 48 del 8 de octubre de 2021 del Ministerio de Salud Pública, pero con evidencia de haber completado el esquema de vacunación principal de tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades sanitarias confirmaron que, en casos excepcionales, otorgarán un permiso especial a quienes por razones médicas no puedan recibir la vacuna, además de las embarazadas de menos de 16 semanas de gestación. Esa dosis de refuerzo o tercera inoculación podrá ser aplicada a partir de 30 días luego de que la persona haya recibido la segunda dosis y se recomienda que la administración sea heteróloga, es decir, que sea una aplicación mixta de vacunas. La Policía Nacional identificó a dos hombres como supuestos autores del asalto y homicidio del joven Gabriel Banderas en acto ocurrido en Nochebuena. Los supuestos delincuentes fueron identificados bajo sus alias Cara de Caballo y Ñoño. El vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira, dio a conocer la información. Al tiempo que realizó una exhortación a los supuestos culpables del crimen para que se entreguen a las autoridades para ser sometidos a la justicia por la vía que consideren pertinente. Según Pesqueira, la identidad maneja la información en que ambos sospechosos deambulaban sin reparo fuertemente armados por las calles. Gabriel Banderas, de 21 años, fue asesinado por dos desaprensivos que pretendían atracarlo en la noche del pasado 24 de diciembre. El joven se resistió a la acción delictiva y un disparo en la cabeza le arrebató la vida. El Ministerio de Salud, a través de su clúster del alcohol, informó este lunes que en las festividades navideñas del 24 al 26 de diciembre, un total de 18 menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años resultaron intoxicados por el consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo al reporte oficial del Organismo Regulador de Salud, a estos 18 menores de edad se sumaron 283 adultos, dejando un total de 301 personas afectadas por consumo de alcohol. El coordinador del clúster del alcohol, Elías Tejeda, dijo que las autoridades se mantienen vigilantes ya que a pesar de que la ley prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, para este determinado grupo, muchos ignoraron los daños que pueden generar en el futuro inmediato. Espera que para este próximo 31 de diciembre, el país pueda tener un año libre de intoxicaciones alcohólicas en niños, niñas y adolescentes, en apoyo con entidades como el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República y el CONANI. En el plano internacional, París, Berlín, Roma, Londres y Nueva Delhi, son algunas de las urbes que ya anularon los festejos por la propagación de la cepa nueva de COVID-19. Otras, como Nueva York y Madrid, decidieron continuar las celebraciones, pero de manera más reducida. Las nuevas olas de contagios de coronavirus en el mundo, provocadas en su mayoría por la propagación de la variante Omicron, llevaron a las principales ciudades a tener que cancelar o reducir los festejos de Año Nuevo. En Nueva York, por ejemplo, la tradicional celebración en Times Square se reducirá en cantidad de asistentes y todos deberán portar mascarilla de manera obligatoria, según informó el jueves la oficina del alcalde Bill de Blasio. Típicamente, unos 58.000 neoyorquinos se reúnen para presenciar la caída de la enorme bola anunciando la llegada del Año Nuevo, pero la próxima semana, la capacidad será reducida a 15.000 asistentes, que deberán usar obligatoriamente mascarilla y probar que han sido vacunados. Medidas sanitarias adicionales mantendrán segura y sana a la multitud completamente vacunada mientras recibimos el Año Nuevo, apuntó de Blasio. Mientras que otras ciudades europeas han decidido cancelar sus celebraciones ante la amenaza de la variante Omicron. México suma 3.462 mujeres asesinadas de enero a noviembre de 2021, un promedio de más de 10 al día, según cifras actualizadas este domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De un total de mexicanas asesinadas, 2.540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron un feminicidio, como se clasifica en México, al asesinato de una mujer por razones de género o violencia machista. La cifra total de víctimas es apenas 0.32%, menor que la del mismo periodo de 2020, cuando mataron a 3.473 mujeres en México, según el registro. Pero los feminicidios han subido 3.25% este 2021, frente a los primeros 11 meses del año pasado, cuando se reportaron 893. En tanto, en el mismo lapso, los homicidios dolosos de mujeres se han reducido un 1.55% interanual ante el periodo de enero a noviembre de 2020, cuando hubo 2.580. Aún así, los datos de la organización mostraron que agosto de 2021, ha sido el mes con más asesinatos de mujeres en ese país, desde que hay registro, con 271 mujeres víctimas de homicidio doloso y 111 que murieron por feminicidio, las cifras más altas para ambos delitos. En nuestra sección de farándula, la cantante española Rosalía y su novio, el puertorriqueño Rao Alejandro, llevaron su música a una fiesta navideña de una barriada popular en Puerto Rico, lo que generó este lunes controversia debido a que congregó a una multitud en medio de la actual ola de contagios de COVID-19. El concierto se celebró cerca del residencial público Virgilio Dávila en Bayamón, municipio aledaño a San Juan, y contó con la participación de otros artistas como Rafa Pavón, Liano y Randy. La presentación, sin embargo, fue criticada por el sector de la salud debido a la aglomeración de personas y la falta de distanciamiento social en momentos en que los casos de la COVID-19 han repuntado en la isla por la variante Omicron. El titular de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, publicó este lunes una carta en la que se muestra que no autorizó el evento en el residencial el pasado 26 de diciembre. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal Telenot. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.